Buen día Este video va para el curso de Excel y Visual Basic Application Hemos continuado trabajando en esta aplicación de Excel con OpenServe para interactuar con Prosper y teníamos una necesidad y ahora vamos a mostrar que hicimos en el código para resolver ese problema Básicamente es eliminar los ceros de un grupo de celdas Esto se puede hacer con un loop ir celda por celda e ir verificando que valor tiene la celda y eliminar Seguido vamos a ver Aquí está Bueno lo que hacíamos Vamos a ir avanzando en esto Esta ya es la parte de sensibilidad de Prosper Como pueden ver están todos los elementos de Prosper Por si acaso el archivo lo voy a enviar a los que están inscritos al curso y también los que están siguiendo el grupo en Whatsapp Entonces lo que hacíamos es importar todas las BLPs como ven aquí Y estas tenían ceros y al momento de graficar obviamente no se veía tan bien entonces necesitábamos eliminar los ceros Voy a abrir un momento de Prosper Bueno este es el archivo ejemplo de Prosper Y lo que vamos a hacer es Importar Lo que hacemos es enviar los elementos de sensibilidad las variables que quiero hacer Sensibilidad y Prosper va a importar Bueno lo que es importante aquí es este pedacito de código donde estamos Vale Ok Solo esta línea de código hace el trabajo Pueden hacer un loop pero en vez de eso podemos usar esto Primero lo voy a comentar para ver que es lo que hace Y vamos a correr aquí Ahora estoy corriendo el código Fíjense Y ha importado Y aquí tenemos los valores Bueno es por el modelo que me bota valores sin sentido Vamos a cambiar algunos valores de aquí Preferencias Límites Aquí vamos a poner solo El doble de la presión de ese bol Voy a salvar Voy a correr de nuevo el código Y ya está Ya veamos que tenemos Vamos a poner a gas para que nos salgan ceros Ok Veamos Que nos sale Aquí estamos Aquí estamos Como ven tenemos ceros Y cuando grafico Fíjense Si voy agregando las BLPs En mi planilla Aquí tengo Unos valores que no deseo Entonces Usando esta línea de código Replace Esta función Replace Es mucho más fácil Que hacer un loop Y mucho más rápido Lo que tienen que hacer Es simplemente Especificar El rango Del cual van a Eliminar Puede ser toda la hoja Pero más rápido Si especifican el rango O sea todo esto Luego le dicen Que quieren reemplazar Que quieren buscar Cero Y por qué quieren reemplazar En este caso Quiero que esté vacío ¿No? Y look at Esto quiere decir Que verifique Toda la celda Que sea igual A lo que está Aguata A lo que estamos Buscando En caso que no Agreguen esto Lo que va a pasar Es que Él va a buscar Todos los ceros Por ejemplo En este 1130 Va a eliminar Ese ceros Y esto se va a volver 113 ¿No? Vamos a Probar Vamos a Hacer sin el look at Vamos a Comentar esto Y vamos No vamos a Usar eso Ahora lo voy a Correr Y veamos Que pasa Está importando Fíjense Ahora Efectivamente A borrar los ceros Pero también Fíjense De otros valores Me ha eliminado Los ceros ¿No? Entonces Dependiendo De lo que Quiero hacer Puedo 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 usar Look at o no Pero en este caso Si lo necesito Entonces le doy click Fíjense Es muy rápida La importación De todo No solo Ha importado Fíjense También He creado Otras cosas He importado Otros valores Pero Ya tengo Todo aquí Sin ceros Y puedo Graficar Todos mis valores De mi análisis ¿No? Entonces Todo este video Va a ir a la sección De cursos De Excel Porque es para Ver como eliminar Ceros En un rango Ok El archivo Como saben Ya va a estar En el curso De Excel Va a estar No va a estar En Prosper Y también Lo voy a enviar Al grupo Cualquier pregunta Ya saben Pueden comunicarse Gracias Gracias